Estamos trabajando con actividades tendientes a la incorporación de las prácticas de lectura y escritura en los distintos campos disciplinarios, es decir, no es lectura y escritura en general para el desarrollo de habilidades básicas, sino en lectura, las prácticas de lectura y escritura en el marco de las distintas disciplinas de los diferentes campos de conocimiento. Ese es el énfasis que nosotros estamos poniendo en todos los cursos. Bueno, ya tuvieron uno que atendía los procesos de lectura y este que atiende los procesos de escritura. ¿Cuáles son los procesos que se ponen en marcha en el acto de escribir? Y después, ¿cómo es posible enseñar a los estudiantes a leer y escribir en cada una de las materias de la carrera que ellos van cursando? Porque cada una tiene sus particulares discursivas, sus modos de producción, de difusión, de circulación del conocimiento, sus formas de hablar, de razonar, de pensar, de formular enunciados, que son típicos de cada disciplina. Y lo que intentamos es que los profesores de las disciplinas tomen a su cargo la enseñanza de esas prácticas de lectura y escritura, mientras están dictando la materia, es decir, la parte conceptual de la materia junto con las prácticas de lectura y escritura propias de esas asignaturas. La diplomatura tiende a la formación de profesores, a la formación de docentes, porque es difícil para algunos aceptar que tienen que enseñar a leer y escribir a los estudiantes, pero no es enseñar habilidades básicas del lenguaje, sino cómo se lee y se escribe en cada materia. Cada campo de disciplina tiene sus maneras particulares de producir y hacer circular el conocimiento. Entonces los profesores tienen que asumir, comprometerse, junto con el desarrollo conceptual de la disciplina, y mostrándoles a los alumnos la forma, cómo las cosas se dicen, cómo se razona, cómo se piensa, cómo se argumenta en los ámbitos particulares.